El sector inmobiliario es uno de los generadores más importantes del crecimiento económico y por lo tanto es un termómetro muy preciso del ritmo de la economía, aseguró Jaime Albert de Lozada, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. El sector inmobiliario es uno de los generadores más importantes del crecimiento económico y por lo tanto un termómetro muy preciso del ritmo de la economía. Muestra de ello es el compromiso que tenemos los socios de la ADI para invertir en proyectos de largo plazo que promueven el dinamismo económico y la generación de empleos a través de la construcción de centros comerciales, de oficinas, de vivienda, residencial, media e interés social, industrial, turismo y usos mixtos. El sector inmobiliario asumió con responsabilidad el llamado del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para acelerar el crecimiento del país, agregó. Luego de 23 años de estar formalmente constituidos en la ADI, hemos sido testigos de la gran transformación del país, así como de los grandes retos que se han tenido que enfrentar. Gracias a decisiones oportunas y eficaces de la actual administración en conjunto con los sectores productivos, hoy se han construido cimientos sólidos para el crecimiento y desarrollo de México. Me refiero particularmente a la aprobación de las reformas estructurales, que en su conjunto están permitiendo que se reciban importantes inversiones, la consolidación de significativos proyectos en sectores como el energético y el de telecomunicaciones, y que nuestro país se mantenga en el panorama internacional como uno de los más estables y sólidos jugadores. Luego de destacar que hoy en día el sector inmobiliario contribuye con el 5% del PIB nacional, Albert de Lozada resaltó que las inversiones que están realizando los socios de la ADI en este sexenio son históricas. Más de 18 mil millones de dólares en proyectos inmobiliarios en todo el país. Para dimensionar estos 18 mil millones de dólares, les comento que es prácticamente la misma inversión realizada por nuestros asociados durante los últimos 20 años. Esto demuestra la confianza del sector en el desarrollo de México. Estas edificaciones representan una extensión de 48 millones de metros cuadrados, en los cuales trabajarán más de 500 mil personas de los sectores financiero, energético, gobierno, turístico, industrial, telecomunicaciones, educación y salud, entre otros, teniendo una repercusión directa en más de 40 ramas de la economía. Los desarrolladores inmobiliarios apuestan por México. Hoy no es la excepción, dijo. Acertadamente usted ha dicho que la confianza se contagia. Cuando hay confianza, se alientan las inversiones y se promueve un ánimo creciente en favor del desarrollo y del progreso de nuestro país. Ante ello, las empresas representadas en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, reiteramos nuestra confianza en su gobierno y mantenemos el entusiasmo y la pasión por seguir transformando positivamente las ciudades, apoyando la creación de un México con mayores oportunidades para todos. En la ADI estamos convencidos que el único camino es desarrollar para crecer. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli. Construor de Al Cácero La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios La Asociación de Desarrolladores Gracias.